Estamos a pocas horas de la Navidad. Felicidades, señora, señor. Ojalá que siempre sonría y lo haga junto a los suyos esta noche y el resto del año dos mil veintidós. Señora, señor, gracias en serio. Gracias por elegir hoy día en este dos mil veintiuno. Esta familia que hacemos todos los días el programa le queremos desear lo mejor esta noche buena. Y lo digo no solo por los que salimos a cuadro, sino por los que lo hacen posible en serio. Detrás de las cámaras. Nuestra productora comandando a nuestros productores, escritores, editores, reporteros nacionales, pero también de estaciones locales. A nombre de ellos, pasela chévere. Dicen también todos los encargados, mis hermanas y hermanos del staff, que qué le puedo decir de ellos. Me han tratado como uno de los suyos, aunque no sé si eso es bueno, Frank. ¿Eso es bueno o no? ¿Sí? No, no es bueno. Bueno, en estas fechas, gracias a las hermosas maquillistas, peinadoras, que en el caso de mis compañeras, bueno, solo les dan un toque a sus bellezas, pero en el caso de jetas como la mía, pues hay mucho trabajo que hacer todas las mañanas. Y todos los que trabajan, por supuesto, en Telemundo Center, en la seguridad, en la cafetería, en nuestras estaciones locales. Insisto, gracias, gracias a nuestros jefes. Gracias por enseñarnos tanto. Pero nada de lo que hacemos de este lado es posible sin usted, sin su opinión, sin lo exigente que es usted con nosotros en eso que se llama periodismo al aire para decir las cosas como son. Gracias por elegirnos. Hemos crecido muchísimo en este 2021 y fue por su voto de confianza, por su reclamo para que hagamos nuestro trabajo como tenemos que hacerlo, para traer las voces diversas, por ejemplo, de nuestros migrantes, las imágenes de las injusticias, de la desigualdad, de la pobreza, aquí y en nuestros países, con nuestros paisanos. En esta pantalla ha visto la discusión, ha presenciado debates sobre temas que a usted le interesan, los logros de las mujeres, de los hombres, de todas las razas, de todas las orientaciones sexuales que todos los días mantienen a los latinos, a nuestras comunidades latinas fuertes, con opiniones divididas, con maneras de pensar diversas, con maneras diferentes de ver la vida, los muros, las pieles, los acentos, las vacunas, por supuesto, y al poder también, ver al poder de manera distinta. Aquí estamos. Esa riqueza, esa diversidad ha tenido el acento latino que se ha hecho sentir hoy día. Hoy celebramos, por supuesto, la memoria de los que se nos adelantaron en el camino, que dejaron un hueco en nuestras familias, en nuestros corazones. Sin embargo, los pensamos, todos los días los recordamos. Y aquí estamos, hemos aprendido a golpe de infecciones, a golpe de muertes, que otros, simple y sencillamente, pues sufren todos los días. A golpes también de vacunas, las vacunas que nos han dado la defensa para enfrentar este virus que ya nos tiene hasta el 10 de mayo, porque en México el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, entonces ya nos tiene hasta el 10 de mayo y que ojalá pronto acabe. No estaríamos vivos sin ustedes, las y los médicos, sin ustedes, las y los enfermeras y enfermeros, especialistas, científicos, que hacen todo, que están cansados y que nos han salvado. Salud por ustedes. Falta poco, falta poco y la salud significa mucho. Lo demás va y viene. La sonrisa de estar sanos, esa hay que atesorarla y celebrarla esta noche. O dígame, usted que nos ve todas las mañanas, ¿qué opina? La sonrisa de estar sanos, esa hay que atesorarla y celebrarla esta noche.